hola bueno hoy os voy a hacer un vídeo un poco aclaratorio sobre el patrón del nido reductor que algunas me habéis preguntado y creo que en vez de estar respondiendo constantemente de una en una voy a hacer este vídeo lo dejo enlazado con el vídeo del tutorial de del nido y así no tengo que estar diciendo siempre contestando una a una porque quizás lo necesitáis y yo en ese momento no os contesto y así creo que es más útil a ver con esta pieza creo que no hay problema que es la pieza que sería el colchón del centro del nido que su medida es de 60 centímetros y aquí de 15 centímetros también esta es la más sencilla en la pieza central y creo que no tenía ningún problema a ver la siguiente pieza que es la pieza verde que creo que es la que hay más duda no me cabe entera en el plano entonces lo voy a explicar espero que quede claro a ver esta sería la pieza que iría hacia el exterior que por aquí por el borde es donde la vayas rellenar la parte que va rellena es de 15 centímetros vaya a ser 15 centímetros en todo este alrededor que lo tenéis marcado los 15 centímetros o lo tenéis marcado en el patrón por aquí abajo a ver que se sale de plano aquí veis 15 centímetros pues estos 15 centímetros en todo el alrededor sería lo que iría relleno después tenéis otros 15 centímetros hasta aquí aquí para que lo veáis bien esto mediría 30 centímetros es decir los 15 centímetros que van relleno más otros 15 centímetros en total por lo tanto 30 centímetros bien otra de las medidas que os doy en el patrón es la medida del largo del centro que son 75 centímetros del centro es decir esa es la pieza verde la pieza roja la vais a tener después puesta encima bueno justo el patrón este del otro lado pero iría así y entonces tendríais 60 centímetros a ver lo voy a enseñar a ver este sería mi patrón con el que yo hice el nido que después lo pasé a folio para que lo pudiese imprimir este sería mi pieza verde que será la pieza más grande y la pieza que irá aquí rellena estos son 15 centímetros lo que hay aquí que son 15 centímetros en todo el alrededor que es lo que iremos metiendo el relleno esta parte de aquí pues irá la pieza roja que será donde va el colchón que no va relleno será esta parte de aquí por lo tanto aquí tendremos 15 centímetros y 60 centímetros que es lo que mide el patrón de la pieza roja de largo por lo tanto la pieza verde en el centro tendrá 60 centímetros más los 15 de arriba serán 75 centímetros bien entonces por lo tanto como he dicho aquí tendréis 30 centímetros que serían 15 que coincide con la con el patrón de la pieza roja y otros 15 que va a ser lo que va relleno después haréis una costura por aquí como os digo como os digo en el tutorial y es lo que vaya a rellenar a ver os voy a decir esta medida de aquí que son aproximadamente llega a 15 centímetros y medio para que después a la hora de cerrarlo si queréis hacer cuando el bebé es más pequeñito queda un poquito más cerrado el nido pero esto si os pasáis algún centímetro más no me importaría bien con respecto a medida creo que no hay ninguna pregunta que me dejé en el aire a ver ahora voy a hablar un poco de él del 10 que vale alrededor no tengo el nido aquí por lo tanto no lo puedo enseñar porque ya mi niña la pequeña ha sido un añito y medio casi y no lo utilizamos pero seguro que sabéis de qué os hablan del estilo el el bies del alrededor del nido a mucha os da problemas a la hora de coserlo pero a ver puede parecer un poco engorroso pero realmente incluso hay gente que lo cose antes de unir las piezas y ya está pero simplemente es decorativo no cumple ninguna función realmente es para que no se vea la unión de las dos telas que si no lo queréis poner no pasa nada que el nido va a cumplir su función sin el bies también ahora si lo queréis poner le podéis poner o bien el bies como yo dice que el bies como sabéis en esta cinta el bies es más fácil que tome forma que un lazo por ejemplo porque en eso consiste un bies pero si queréis le podéis poner que he visto también alguna versión y queda muy bonito un lazo o una cinta decorativa también le podéis poner lo que más os guste pero ya os digo que no es como si no le queréis poner nada que no es imprescindible incluso he visto algunas chicas que le han puesto después una vez ya ha cosido todo con mucha paciencia a todo el alrededor una puntilla una puntillita y se han cosido a mano eso va a cuestión de gusto igual que el lazo de abajo para que para reducirlo o dejarlo abierto el nido lo podéis hacer con un lazo de este tamaño o un lazo más grueso eso ya también a cuestión de gusto eso sí si decidís no ponerle bies lo que vais a tener que hacer es que el lazo de la parte de abajo lo coséis a cada uno de los de las puntitas del nido para que después podáis hacer el lazo y reducir más el nido juntando las dos las dos puntas que hemos rellenado si ponéis el bies si podréis meter el lazo por el centro pero si no ya os digo si ponéis una cinta un lazo o no ponéis nada no vais a poder meter el lazo por todo el alrededor del día es como yo ya con el tutorial entonces pues simplemente coséis el lazo a la punta de a las dos puntas del nido bien pues creo que con todo esto ya se quedan resueltas las dudas del nido reductor espero que os quede muy bonito y ya sabéis si tenéis instagram me encantaría ver vuestras fotos de los resultados así que etiquetadme que soy laura guión bajo las testitas de la abuela un besito